Mientras se acerca el posible retorno de Antetokounmpo y también de Damian Lillard, Milwaukee gana de forma totalmente inusitada a Indiana. Le corresponde a pesos responder. Analizamos este tema en ritmo. Pasando los partidos del día de hoy, tenemos un partido de una serie muy interesante. Supuestamente se está acercando la época donde podría regresar a la cancha Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard con distintas y sendas lesiones Antetokounmpo, con la pantorrilla, el gemelo, el solio, ese famoso músculo del solio que es el músculo trasero de la pantorrilla y Lillard con un tendón de Aquiles resentido. Le llaman, la terminología americana es que le está ladrando el tendón de Aquiles. Tiene una especie de molestia y lo que hace es darle un descanso de forma preventiva. Normalmente ese descanso puede ser corto y podría estar de vuelta. En el caso de Antetokounmpo, el riesgo es que si lo traes muy temprano, reincide y ahí sí que lo pierdes por un buen tiempo. Así que tener mucho cuidado. Pero ambos han pasado de la categoría de estar fuera de un partido a la categoría de dudoso. Dudoso quiere decir que hay un 75% de probabilidad de que no jueguen, pero es mejor que fuera, digamos. Y puede cambiar antes del partido. Así que va a ser muy interesante esa decisión a última hora. Pero estás viendo un equipo de Indiana que jugó contra la banca de Milwaukee, lo dominó el partido anterior y se presenta. Tiene un gran primer cuarto y pensó, esto está ya liquidado a nuestro favor. Y se olvidó que Milwaukee es un equipo que hace un par de años estaba ganando un campeonato. Gran parte de esa veteranía en cancha, Portis, Middleton, López, Conaton, y se mostró ese tipo de garra. Y le quitaron el juego alegre a Indiana. Lo hemos visto una y otra vez. Me recuerdo con el Love City famoso, aquel de los Clippers, con Chris Paul y Blake Griffin y DeAndre Jordan. Que si tú le quitabas a ellos la capacidad del puente aéreo y el mate y la clavada, era otro equipo. Era como le quitaste el gusto, le quitaste la golosina y no querían comer la proteína. Bueno, le está pasando un poquito a Indiana que si le quitas el contragolpe, le quitas el juego rápido, en la media cancha ellos han podido ejecutar, pero es lo segundo mejor que hacen y no es lo que les gusta. Y eso fue exactamente lo que hizo Milwaukee, Ramón. No, 100%. Yo creo que no hay que dar nunca por vencido a un equipo. Y menos si tiene los jugadores que han mencionado, jugadores veteranos, jugadores con experiencia, jugadores que han ganado muchos partidos de playoff y que saben cómo jugar estos partidos. Creo que aunque Indiana por muchos momentos, no solo del playoff sino de la temporada, creo que ha mostrado un baloncesto muy divertido, especialmente en ataque, con transiciones rápidas, anotando muy fácil. Pero como bien has dicho, cuando el equipo contrario le obliga a jugar en media cancha, reduce el ritmo del partido y le invita a tomar tiros en ciertos lugares donde no se sienten cómodos, su eficiencia baja muchísimo y sufren. Yo creo que hoy jueguen ante Toponco, jueguen con quien jueguen. Yo creo que vamos a ver un partido muy complicado para Indiana. Porque yo creo que ya ha encontrado Milwaukee la manera de ganar con su estrella o sin ella. Entonces vamos a ver si son capaces de volver a reducir ese ritmo de juego. Yo creo que ahí va a estar un poco la llave de quien se lo lleve, ¿no? Quien controle más el ritmo, quien controle más la parte ofensiva del juego de hoy. Hay algo interesante acá que vimos en el primer partido, en el último partido más reciente. En el previo, intentaron muchas zonas. Algo que nunca había hecho Wooden Holster. O sea, los veteranos del equipo no estaban acostumbrados a jugar zonas. Hasta cierto punto lo veían como, ¿pero y para qué? Si el otro esquema no funciona de perilla. Claro, no tenías a Damian Lillard, no tenías a Yaru Holiday, que está en otro equipo ya. No tenías a Giannis. Entonces, luego, en este partido utilizaron conceptos de zonas, pero no, fue más bien una idea de tú poder rotar. Lo que sí hizo extraordinariamente bien Milwaukee fue rotar defensivamente. Cosa que a mí me extraña, porque en la NBA, cuando tú, si tú eres un equipo ofensivo y tú obligas una tercera o cuarta rotación, estás contando de que va a haber un problema, de que alguien se va a olvidar, que alguien se va, no va a reaccionar a tiempo. Y por lo tanto, pedirle a un equipo defensivo, hacer una o dos rotaciones, bien. Pedirle a que haga cuatro, probablemente tienes que ganar. Y las cuatro las hizo muy bien el equipo de Oak Rivers. Bueno, yo creo que esa experiencia de los jugadores, o ese tipo de jugadores inteligentes, ¿no? Con un IQ muy alto, es el equipo que te da la posibilidad de poder hacerlo. Yo creo que, inteligentemente, el entrenador de Milwaukee intentó hacer un trabajo más de defensa zonal, porque él pensaba, pues eso, ralentizar el juego, intentar forzar a que Indiana hiciera esos tiros de larga distancia. No le salió bien y ahora sabió adaptar rápidamente ideas de ese juego zonal, pero en defensas individuales, ¿no? Y yo creo que, junto con el atleticismo que tiene el equipo de Milwaukee, junto con el IQ que tiene, es lo que le da la posibilidad de hacer esas rotaciones defensivas que estaba hablando y les permitirá tener el control del juego. Si hoy Indiana, y vuelvo a repetirlo, no es capaz de poner ese ritmo defensivo alto que le permita correr, yo creo que va a sufrir. Sí, señor. Y Rick Carlisle, recordemos, desde que ganó el campeonato con Dallas en el 2011, ha estado sin número de series de playoffs, nunca ha podido ganarla de primera vuelta. Está todavía en espera de avanzar una segunda vuelta desde que ganó el campeonato con Dallas en el 2011. Así que, mucho en juego para ambos. Yo creo que está la sensación de que, ah, total, Indiana es un equipo joven, está en ascenso. ¿Sabes qué? No. Tienen a Miles Turner, trajeron a Pascal Siakam, le costó mucho. Este equipo está diseñado para avanzar y tienen un rival herido. O sea, la oportunidad es de oro para este equipo y la tiene que aprovechar. Recuerden, el ganador de esta serie se enfrenta al ganador de la serie entre Philadelphia y los New York Knicks. ¿Y tú? ¡Este es en ritmo! ¡Esto es en retiro! Gracias.